Descubre por qué tu piel merece Duet. Jabón Duet tiene más de un beneficio para tu piel. Tela hipoalergénica que protege el jabón y sus propiedades. Diseño ergonómico para una experiencia agradable en la ducha. Barra que no se deshace. Fórmula con 0% químicos abrasivos y 0% ingredientes animales. Y humecta sin dejar sensación grasosa. Elige siempre Jabón Duet. Tu piel lo merece. Gracias por ver el video.